Los pilares fundamentales de este proyecto son el cambio de modelo de atención. Basaremos la atención de nuestros pacientes en Colombia en un modelo de promoción y prevención, que su base fundamental va a ser el médico de familia, médico que estará acompañado de un equipo interdisciplinario y que tendrá que resolver el 70% de las patologías. Cuando éstas lo superen, él mismo lo remitirá a niveles superiores. Dos, salida de las EPS del sistema de salud colombiano. Entrarán nuevos actores que son las administradoras en salud, que seremos muy rigurosos para que estas EPS que no cumplieron con los indicadores financieros ni de calidad desde el 2014 queden por fuera de las empresas que trabajarán por la salud de los colombianos. Tres, y es uno de los más importantes, nuestro capítulo de talento humano en salud. Nuestros médicos que hagan labores misionales no podrán ser tercerizados. Tenemos que garantizarles una remuneración justa y a tiempo, porque demostraron en estas épocas de pandemia que estuvieron en la primera línea para mantener la salud de los colombianos. Aparte de eso, incentivos para su especialización y para su capacitación. ¿Este proyecto lo avala el gobierno? Este es un proyecto que tiene el consenso y la opinión del gobierno. Este es un proyecto que está dirigido a las personas, que está dirigido a los ciudadanos, que está dirigido a mejorar la calidad, a mejorar el acceso, a mejorar la prestación. Estas cosas y estas debilidades que ha mostrado el sistema, a ajustarlas, pero también a reforzar todas estas fortalezas que nuestro sistema actual tiene.